México es uno de los países con mayor riqueza, no solo natural, también cuenta con gran riqueza cultural y gastronómica, pero lo que lo hace aún más rico es el esfuerzo y cariño de su gente que sin duda trabajan arduamente para posicionar a su país en un mejor lugar económico. México cuenta con un gran acervo de productos hechos por manos de mexicanos que sin duda nos identifican y nos hacen únicos. No solo somos consumidores de productos extranjeros, entre los productos que México importa de otros países se encuentran la gasolina, los automóviles para transporte de personas, así como partes y accesorios de carrocería para vehículos automotores y manufacturas de plásticos, entre otras cosas. Nosotros también contamos con grandes recursos que nos posicionan como el onceavo lugar en términos de Producto Interno Bruto Total, ¿Pero sabes qué productos son los que exporta México para ayudar a que nuestra economía crezca? En el ramo de la industria manufacturera, petroquímica, extracción y agroalimentaria, México cuenta con alrededor de 60 productos representando un 62% del total de las exportaciones de nuestro país, siendo los combustibles minerales la principal exportación. El sector automotriz, la electrónica y equipo médico son los que más se venden al exterior, por ejemplo, la manufactura de autos, camionetas, tractores o transformadores eléctricos, así como aparatos médicos, ubicándose en los 10 principales productos manufacturados e exportados. En la cuestión energética, México no solo exporta petróleo, también gas natural, aceites minerales, alquitrán, carbón mineral y aceites lubricantes. En el sector agroalimentario, exporta tomate, aguacate, chile, cebolla, sandías, cerveza de malta y tequila principalmente. Muchos de estos productos se van a Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Unión Europea, Asia y Centroamérica. Este tipo de comercio logra incentivar en México las exportaciones para incrementar la competitividad, no solo de las empresas, sino también de los propios habitantes. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez.